Dímelo, 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 TVOS y mi gente hoy vamos a hablar de Carlos Raim Pailicheo ¿Quién es? ¿Quién es Carlos Raim? El mismísimo Pailita mi gente, este nombre mi gente se lo ponen la gente allá de Punta Arena Saludos a toda mi gente de Punta Arena por su apellido materno, ¿me entiendes? Entonces por ahí viene el disminutivo y se come Pailita mi gente Bestial, este artista chileno está rompiendo por todos lados y es súper súper joven Mi gente a todo el mundo suscribirse, darle like, comentar, revienden todos estos botones Nunca des like, nunca des like, siempre like, ¿ok? Siempre like, nunca des like Así que mi gente nos fuimos con Pancera Yo Ella tiene novio pero me dice que está soltera Eh, le entró, le entró con el Flow, el Flow PR antiguo, ¿me entiendes? Lo que se hace de reggaetón ahí, con las, con las melodías esas Oh, me gustó con Melodine No soy colombiano pero que chimba esa partera Si no le contesto lo deje, me se desespera Deja ya la pillajera, no me esté controlando Ella tiene novio pero me dice que está soltera Oye, allá que, que, novios, maridos, queridos, todo el mundo Si tienes una novia y la, y la muchacha es fan de Pailita Revísale el DM que a lo mejor es ella la que le está escribiendo a Pailita Yo, yo soy usted, me vuelvo loco y empiezo a revisar Pailita, tienes, tienes a la soltera a vuelta loca Hasta el, hasta el, hasta el teclado lo mismo aquí se enfrizo No soy colombiano pero que chimba esa partera Si no le contesto lo deje, me se desespera Deja ya esa bicha era El Cati, dando vueltas en el Honda o en el Cheven O si quiero también me voy de vuelo en un jet Los vídeos tinteados y las pacas de cien Las prendas son Gucci, las gafas Cartier No confío ni en mi sombra Hoy en día los falsos me nombra Y por lo que he conseguido yo se asombran Estos artistas ¿Sabes lo que voy a parar ahora mismo aquí? A Pailita me gustó, me encantó este chanteo Me gustó mucho lo que hizo después de las 12 remakes Mi gente, de hecho me gustan un poco más los chanteos de Pailita Me encantan los chanteos de Pailita El hombre le entra, le entra, le entra con buen flow Y buen flow tiene su outfit Lo veo ahí emprendado Lo veo con tremendo carro Pero le falta una prenda Me mando le falta la prenda de tu lobo Porque no has pasado por la mejor jodería de todo Miami For you design jodería Mira, prendas personalizadas Oro, rubí, piedras preciosas Piedras, semi preciosas Mi hermano, lo que tú quieras For you design jodería Te lo creas Mi gente, mira Llamen ahí Llamen ahí Y encaje su prenda Frontean y no están cobrando lo que el castigo obra Por eso muchachos manos a la hora Aquí no tenemos jefes Siempre vivaracho de los 13 Aquí hacemos lo que nos apetece El que obra bien va a conseguir Todo lo que se merece Sin morder el anzuelo como los peces Ven, atrévete, bebé Que esta noche te vas conmigo Solo conmigo No lo pienses más Deja de ser onji, baby Que te ves mejor conmigo Bebé, conmigo No lo pienses más Ella tiene novio Pero me dice que está soltera No soy colombiano Pero que chimba Esa parcera Oye mi hermano Veo que eso está Que quema Que quema Y si está Que quema Tú sabes Que siempre te va a resolver Tu problema A ver eso eres mejor Porque yo estoy de toda la Florida Con 20 años de experiencia Si tu casa tiene problemas Mira Con el seguro Por problemas de vivienda Por problemas de robo Vandalismo Tormenta Aprovechen ahora Que el ciclón anda rondando Hay muchos ciclones Estamos en temporada ciclonega Llamen a ver eso eres mi gente Y aseguren su vivienda Con el hombre Mira A ver eso eres El mejor público de nosotros De toda la Florida Si no le contesto Los DMC Se espera Deja ya esa pichadera No me estés controlando Y yo quiero verte desnuda Y si quieres Oye Pagilita Una pregunta Veo tremenda fiesta Un solo vaso rojo Aquí a la izquierda mía Y todo el mundo Comiendo pizza Te están llamando Mi hermano Las muchachas Lo que tienen es hambre Lo que tienen es hambre Ahora mismo Ya entendí Porque yo no veo Nadie en fiesta Y claro Veo todo el mundo Comiendo pizza Es una fiesta Una fiesta juvenil Un cumpleaños Es un cumpleaños juvenil Vamos seguimos Ahí en la actividad En la actividad De quinto Oye es una broma Es una broma Dale like Que te conozco Que sé que el momento Te compleja Y que nunca Dislike Siempre No duda Pa' mi cuarto Hombre Vete Muda Y yo no sé Por qué Me llama Si tiene su gato No sé lo que trama Será que no le hace Lo que le hice En la cama Conmigo andaba Pura alta gama Pura nave Alemana Bueno mi gente Vamos a hacer Este corto De pancera De pa'ilita Mi gente Denos comentarios Si te gustó el video Denos comentarios Si te gustó el artista Denos comentarios Si te gustó la reacción Denos comentarios Si le diste like Y así que mi gente Vamos a darle like Suscríbete Acaba con este video Siempre Vuelvo a repetir Siempre like Nunca di like No dislike No Y recuerda siempre Que tenemos un botón De donaciones Donde tú puedes donar Y apoyarnos Al canal De Dime lo TV Que está empezando Y necesitamos de tu apoyo Así que mi gente Vamos a ir cerrando esto Dime lo Dime lo Dime lo TV A recortar